muy claros, tenían prácticamente a qué hora íbamos a cortar a comer, el ambiente que existía en el aire era muy rico, no solo era de compromiso, sino era un ambiente familiar, me acobijaron maravilloso y yo estoy muy contento por eso, es que ¿qué te cuento el personaje? si te lo cuento ya lo vas a ver la gente solo te voy a decir que se van a sorprender, que de pronto puede parecer muy bueno o muy malo y va a resultar siendo lo contrario y hay sorpresas con el personaje, hay muchas sorpresas con el personaje es algo que no había hecho, me encantó porque a mí los temas de época me rayan, me tocó manejar una camioneta de aquella época y era yo feliz, una toma, otra toma y yo quería seguir manejando, me decían ¿no quieres que venga el driver a manejar? no, yo estoy feliz manejando la camioneta y no, bueno, maravilloso, la verdad es que hubo ahí la disciplina, se ve la disciplina yo soy un tipo que se jacta de ser muy disciplinado, un tipo que exige disciplina pero que también da disciplina, fue justo lo que viví en el set y eso es rico, trabajar así se agradece oye, quedarte por allá en España, hacer proyectos, no sé ya pues estaría padre ¿no? ya quedarme allá con mi hermano estaría rico, pues en una de esas sí, vamos viendo qué pasa, al final del día uno es actor y donde haya la posibilidad de interpretar personajes que se alejen de mi realidad, ahí voy a estar ¿recontarte con tu hermano? ¿estás allá con él? no, bueno, pero yo Alejandro lo veo todo el tiempo, Alejandro está entre acá y allá bueno, no, ahorita anda a Colombia haciendo una película, pero sí tuve la oportunidad de estar en su espacio, no con él porque él estaba estudiando en ese momento en Nueva York, entonces no podemos coincidir, pero sí estuve en su departamento, conocí su cama sus amigos, platicaba por acá, que a mí me llena mucho de orgullo el escuchar cómo se expresan de mi hermano, el saber que sus amistades lo quieren de verdad, el ver las cosas que él ha logrado allá, el cómo abrió una brecha y que si bien ya había exponientes de nuestro arte por allá, pues creo que sí, él hoy en día es un gran referente con Salas, cómo fue trabajar con todos, la verdad con todos, increíbles, había unos a los que ya conocía, había otros que no tenía el gusto, pero muy contento, emocionado de coincidir y esperando que esto, pues que esto al final del día pase a ser del público y que el público lo reciba con todo el amor con el que nosotros lo hicimos y nada, ansioso porque yo soy Estirini. Oye, y dicen que solamente la felicidad y usted cambiando un poquito la felicidad y el amor no se pueden ocultar, ¿cómo vas con Dani Haru? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabes tú? Híjole, es que me diste saliendo de Televisa bien, contentos, felices, muy felices, muy felices, conociéndonos, ya tenemos un rato de ser amigos y nada, en esta etapa de conocernos, ver si coincidimos más allá de lo que ya coincidimos y muy feliz. Pero ya le hiciste la pregunta. Por ahí anda, por ahí anda. ¿Ya le hiciste la pregunta? ¿La de si me quiere? No, sí, sí me quiere, si me quiere yo la quiero, todo lo demás con pausas, con calma, a veces uno se precipita, te digo, en este momento somos muy afines, nos llevamos increíble, siento que va para allá, justo para la preguntita, pero pues hay que afianzar esas cositas, ¿no? ¿Tu camino es a Marla, verdad? ¿Eh? ¿Tu camino es a Marla? Mi camino es a Marla, por ahí anda, por ahí está. Ya anda conmigo, para arriba y para abajo, y yo con ella, para arriba y para abajo. Obvio. De pelotari. Exactamente, exactamente, muy felices. Muchas gracias. Exactamente, nosotros ya le sudamos en el set, ahora usted relájense en su camita, no se pierda las pelotaris, por VIX, que estoy seguro les va a sorprender porque es una temática que nos damos cuenta que no es una lucha que la mujer empieza apenas, el tema de las mujeres empoderadas, fuertes, tiene mucho tiempo existiendo, y creo que viene el momento perfecto a lo que se está viviendo a nivel mundial. Gracias, Carlos. Gracias, ánimo. Gracias, visita. Buenas tardes.